Exactamente J Balvin, porque cada vez falta menos para el lanzamiento de la plataforma Oye de J Balvin. Pero ¿qué es Oye? Les contamos, esta es una aplicación interactiva de bienestar que promete prácticas diarias para sentirte mejor. Miren, y lo bueno es que estará disponible tanto en inglés como en español y eso será a partir de septiembre. Y J Balvin acaba de anunciar algo muy positivo. El cantante donará un millón de dólares para que los creadores de contenido puedan producir segmentos en esta aplicación. Qué bueno. Oye, y tiene una red también de colaboradores que son latinos en diferentes disciplinas, hay artistas, hay músicos y profesionales y todos están creando contenido de bienestar. Así que me parece muy bueno. Ustedes recuerdan que él ha luchado mucho con la depresión y esto es una muy buena quizás plataforma que va a ayudar a muchas otras personas que como él están sufriendo de esto. Esto se lanza en septiembre y los que se suscriban en la plataforma antes de septiembre van a tener un año gratis. Bueno, le voy a suscribir. No hay que poner el email y el nombre. Siempre, claro. Ahora, que yo creo que también debería de darle oportunidad a cierta gente de no cobrarles, o sea, como hacer como un sorteo. Estaría padre que también, porque hay gente que no tiene recursos como para estar comprando aplicaciones. Entonces, la gente que pueda bien y la gente que no, pues yo creo que J Balvin siempre se ha tocado el corazón para ayudar a los más necesitados. Tienen un año para indagar cómo va la plataforma si te anotas ya y entonces ahí podrías ver si te funciona y entonces si no, pues... Es uno de los artistas que está haciendo algo por la salud mental y eso es digno de... Fue de los primeros que empezó a hacer, fue de los primeros que habló del tema porque este es un tema medio tabú. Un aplauso para él y aquí seguiremos viendo cómo se desarrolla esa plataforma, pero ahora les voy a...